¡Suscríbete! Y se prendió la gozadera Miami me lo confirmó Yo no lo vi Chucky me disparó primero Y yo no lo vi Yo estuve ahí Yo lo vi cuando él disparaba Y yo no la pude cubrir Yo ya vi Si la vi ya no hubiera estado clave Estaría aquí Yo si la vi Te mirai en el suelo en sangre entada Yo la vi ahí Yo si la vi Un angelito con alitaz En casa salía de allí ¡Ay! Dejen de ser tan ridículos Que es lo que están haciendo pues aquí ¡Má! ¿Qué pasó a Daniel? ¡Má! Desocupando ¡Suscríbete! Tenía que ser Daniela Pero le voy a jalar las patas Por eso traigo cuatro rosas En mis manos Una por cada tricesa Que te he causado ¡Damas y caballeros! El amor sincero Por el pasajero El amor que vale Por el de la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!